José Joaquín Galán Márquez fue el encargado de saltar la figura del costalero en su 23ª edición. El acto tuvo lugar en la parroquia mayor de Santa María la Blanca y allí acudieron familiares, amigos y compañeros del mundo del costal y del martillo. También estuvieron presentes miembros de la Junta Directiva del Último Varal, encabezada por su presidente José Antonio Navarro, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Sánchez Barrios, además de la Corporación Municipal. El encargado de presentar al exaltador fue José David Duque, otro gran cofrade a quien le une una gran amistad. Mi amigo siempre levanta desde el suelo, jamás busca la ventaja, no le coge un dedo al zanco, te levanta por derecho, no se echa en el costero, te lo manda cuando la calle cae por su lado y lo recoge cuando va por encima del lomo, se suben los escalones el primero, no se arruga ante los lomos, no busca los husillos con los pies y siempre va por derecho. Piensa que esto es debajo del paso, se equivoca. Mi amigo es de ese tipo de personas que siempre está ahí para todo lo que uno necesita, siempre está ahí para echar una mano, para resolverte una duda, para escucharte cuando más lo necesitas o simplemente para escucharte cuando te hace falta. Por su parte, José Joaquín Galán Márquez, que realizó una gran exaltación, recordó la primera vez que salió como costalero en el paso de la patrona, Nuestra Señora de las Nieves, hace casi 28 años. Fui acompañando a mi padre al ensayo del paso de la patrona como había hecho infinidad de veces, con la sorpresa ese día de que mi padre le dice a mi tío Fernando Márquez, anda, meta el niño, a lo que él contesta, ponte la ropa de ese y métete ahí. No sé qué me pasó, que me entró en el cuerpo cuando sentí ese peso sobre mí, y eso que aún no iba ella arriba. Fue una sensación un tanto extraña, pero maravillosa a la vez. Algo que hacía por primera vez, que no se me había pasado ni por la cabeza, pero que sentía que llevaba siendo toda mi corta vida. Vida que cambió en ese mismo instante. Ese bendito veneno entró en mi cuerpo para no salir más. De eso, hace ya casi 28 años. Ya con ese veneno dentro me fue imposible parar. La cuarema siguiente ya busqué ir a mi otra hermandad por aquel entonces, la hermandad de la borriquita, para sacar al Señor en su entrada triunfal. Después vinieron Soledad, Gran Poder, Esperanza de Triana, Montserrat, Guadalupe, Santo Entierro, Tristezas, Virgen de los Ángeles, Sagrado Corazón, Sanseo Obrero, Trinidad, Pasión, Baratillo. Aún recuerdo las tardes que precedían a los ensayos, intentando estudiar en mi cuarto, llenando la casa de olor e incienso y escuchando marcha. Tardes, evidentemente, en las que lo que menos hacía era estudiar. Un nerviosismo inmenso se apoderaba de mí el día que había ensayos. Época en que tanto mi padre como mi madre me reñían porque era demasiado joven para sacar cofradía. En su disertación, y como no podía ser de otra manera, José Joaquín reflexionó sobre lo que significa ser costalero y las cualidades que debe reunir este, así como de las personas que de manera anónima se ponen su costal, se ajusta su faja y aguarda expectante la llamada del capataz. El hacerse costalero es un camino largo, de muchos años, de muchas experiencias, de muchos aprendizajes, de muchos malos ratos, de muchas charlas y muchas discusiones. Nadie se hace costalero en un año. Ninguno lo hacemos sabiendo hacernos una ropa en condiciones sin que alguien nos diga la forma correcta de hacerlo y tirar de ella. Ni nadie conoce la forma de fijar o aguantar un costero sin que otro se lo enseñe. Hay algunos que ni diciéndoselo mil veces aprenden. Y es un aprendizaje que nunca termina. Siempre puedes encontrarte a personas que con un comentario, con un simple gesto, te hagan caer en la cuenta de que tal o cual cosa no la sabías o la estabas haciendo mal. Pero claro, para darte cuenta de esto tienes que estar dispuesto a aprender, a ser humilde y ver que cualquiera puede saber más que tú. Que por muchos años que lleves en esto, ni lo sabes todo, ni tienes la verdad absoluta de nada. Veo determinadas actitudes que me hacen pensar muchas veces si somos costaleros porque creemos en lo que llevamos arriba o simplemente creemos en lo que llevamos arriba porque somos costaleros. Aunque la respuesta parece sencilla, en realidad creo que no lo es tanto. Hay una corriente últimamente que hace que, en el momento que entramos en una cabadrilla, casi por arte de magia, nos hacemos los mayores devotos de esas imágenes que portamos. Nos damos golpecitos en el pecho y hasta nos hartamos de llorar cuando se recoge la cofradía. Toda esa intensidad, toda esa vorágine de sentimiento se pierden en el momento que salimos del templo después de la salida procesional. El resto del año no están esas mismas imágenes en sus capillas y templos y ni que decir tiene a partir del momento en que dejamos de sacar la cofradía. No podemos trivializar la devoción a las imágenes y, por consiguiente, la tradición de años, los sentimientos y la religión misma. La devoción es un proceso, un camino largo por el que una persona que cree en Jesucristo va cogiendo cariño a una imagen concreta y a la que reconocemos y asemejamos a Jesús mismo y a María. Y son los rostros que pensamos que vamos a encontrar cuando nos tengamos que ver cara a cara. Muchas son las características que, a mi juicio, debe poseer un costalero para realizar bien su trabajo. La primera, y para mí la principal, es la honradez. Debe ser honrado consigo mismo, con los compañeros y con el capatá, sin esconderse nunca. Debe darlo todo sin racanear en el esfuerzo y vaciándose desde la primera mano hasta que se dejan los cuatro zancos en el suelo una vez que se recoge la cofradía. Conocer sus limitaciones, hasta dónde puede llegar, y ser valiente para cuando llegue la hora echarse a un lado. Por otra parte, y como viene siendo habitual, la tertulia cofrade, el último varal, daba a conocer uno de los secretos mejor guardados cada cuaresma, el nombre de la persona galardonada con el varal de plata, que en esta ocasión recayó en la persona de Vicente Fremades, antiguo hermano mayor de la Hermandad de la Borrequita. Manuel Mauri, que presentó al galardonado, destacó de él su contribución a nuestra Semana Santa, sus valores humanos, su actividad en nuestras parroquias y su sensibilidad hacia el mundo del costal. Muchas gracias a esta tertulia. Creo que es inmerecido lo que me habéis hecho, pero os lo agradezco de corazón.